Saludista Brasco Luna. Buenos días, presidente, ¿me escuchan? Sí, prosiga, saldista. Gracias, presidente. Saludar a la ciudadanía que este momento está atento del actuar de la Asamblea Nacional y quiero iniciar mi intervención señalando, por sobre todas las cosas, la Constitución. Capítulo sexto, derecho de libertad, sí, el artículo sesenta y seis, se reconoce y garantiza a las personas, numeral trece, el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse de forma libre y voluntaria. Y quiero, por sobre todas las cosas, sí, denunciar y rechazar la detención arbitraria de líderes sociales, acaecidas la noche de ayer, producto de una justa acción que la ciudadanía viene haciendo, sí, en rechazo a las medidas que el gobierno el día de hoy viene ejecutando en contra del pueblo ecuatoriano. Y claro, la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, no puede quedarse inmóvil ante lo que está pasando con la violación de los derechos, derechos humanos, consagrados en la Carta Magna y también en derecho internacional. La pregunta del millón es, ¿por qué tanta represión? Hoy en la ciudad de Quito están sobrevolando helicópteros, sí, me pregunto, con los índices de delincuencia, ¿cuándo hemos visto un helicóptero sobrevolando las ciudades? ¿Qué ha hecho este gobierno para combatir la delincuencia, la inseguridad? Nada, absolutamente nada. Más, ¿cuándo? Diferentes sectores, salud, educación, comerciantes, bananeros, en fin, un número de sectores, realizan una movilización amparada en la Constitución, de manera inmediata mandan a perseguir a los ciudadanos que están exigiendo que el gobierno cambie la posición y la manera de hacer política que sintonice con el pueblo. Es entonces necesario que esta Asamblea Nacional realice un pronunciamiento firme y conmino, conmino a la Asamblea Nacional para que en la próxima sesión realicemos un pronunciamiento contundente, rechazando esas detenciones arbitrarias, rechazando este actual del gobierno represivo, un gobierno fascista, que lo único que busca es imponer su hoja de ruta y que nada tiene que ver con el bienestar de los ecuatorianos. Yo me pregunto, ¿cuándo han tomado acción? Cuando se han producido sicariatos, cuando se han producido asesinatos. No, no es nada. Más por el contrario, una única acción que se dio en la ciudad de Cuenca, en Chauyabamba, cuando delincuentes fueron y pusieron dinamita en un cajero del Banco de Guayaquil. Ahí sí, en menos de 12 horas detuvieron a los involucrados, a los que actuaron en este hecho delictivo. ¿Por qué? Porque es del banco del presidente, pero cuando han muerto personas, cuando han terminado acribillando a ciudadanos, no han hecho absolutamente nada. Entonces, es necesario un pronunciamiento de esta Asamblea Nacional sintonizando con el pueblo. La nueva Asamblea Nacional tiene que sintonizar con el pueblo y hago ese llamado para que el jueves próximo de ser la convocatoria se haga un pronunciamiento en firme, porque el pueblo lo que está exigiendo es salud, está exigiendo educación, está exigiendo seguridad, está exigiendo empleo, está exigiendo dignidad. Y claro, eso va a la paz también con el cambio del orden del día planteado por el legislador Juan Cristóbal Llorel. No puede quedarse la impunidad hechos suscitados en octubre de 2019, donde la señora María Paula Roma, en acto fascista, terminó acribillando a los ciudadanos que salimos a protestar, persiguiendo a ciudadanos que salimos a protestar. Y eso, por sobre todas las cosas, no puede la Asamblea Nacional dejar de enviar esa documentación a la Fiscalía. Ya no, la Asamblea ya no puede ser cómplice de un gobierno que hace mucho daño a los ciudadanos y guardarse en el último cajón de los escritorios. Felicito la iniciativa del legislador Juan Cristóbal Llorel y a la vez también la iniciativa de la presidencia de la Asamblea Nacional, la nueva presidencia de la Asamblea Nacional, que ha remitido este expediente y debemos apoyar por sobre todas las cosas para que vaya ya a Fiscalía y ojalá ahora sí la fiscal empiece a actuar conforme a derecho y a defender los derechos humanos que han sido masillados en estos últimos cuatro años por el gobierno de Moreno y que el gobierno de Guillermo Lazo es una continuación. Rechazamos rotundamente los actos fascistas, respaldamos y apoyamos el cambio del orden del día planteado por el legislador Juan Cristóbal Llorel y agradecemos a los más de cien votos que dieron paso a este cambio del orden del día. Gracias presidente, buenos días. Asambleísta Mario Ruiz tiene la palabra. Gracias. 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 Gracias.